Hola muchachos que tal, gracias por entrar a un nuevo video, en esta ocasión les traigo un video nuevo donde vamos a abrir, como dije en el titulo de video, los sobres de Division Rivals y de Full Champions de la semana número 23, ok, y tengo también una sorpresa para ustedes, pude agarrar un sobre garantizado de 1-2-1, la actual que garantizo en 1-2-1, no se si es de verano, de invierno de los dos, o cualquiera, las cosas que me dieron uno, con el desafío que hubo esta semana, así que lo podemos hacer, ya lo tenemos, vamos a tener ese desafío, primero vamos a escoger, a elegir los sobres, siempre cojo los sobres, la opción número 3, de Division Rivals, por el hecho de que siempre estoy haciendo el SBC, y casi no tengo jugado de principio, así que vamos a escoger este, a ver que nos toca esta oportunidad, rango 1, la división 5, parece, algo así, tengo 6 sobres, así que vamos a darle, también vamos a agarrar los sobres de Full Champions, y las monedas que nos dan, podemos llegar a plaza 1, casi llegamos al oro 3, pero lamentablemente la conexión siempre nos va mal a ver, bueno, ahí también nos dan algo de monedas, y nos dan 3 sobres, y vamos a agarrar, y necesitas, vamos a escoger, el sobre que nos regalan, por hacer este desafío, que es ganar 7 partidos en Division Rivals, y bueno, ahora sí, tenemos 9 sobres para abrir muchachos, así que vamos a abrir los 9 sobres, ahorita mismo en este video, comenzaremos con, 1 to watch player, mega pack, vamos a comenzar del comienzo, hacia atrás, ok, vamos a comenzar con los prime goal players, que son, son 12 jugadores, 6 únicos, y son todos de oro, vamos a darle, a ver que nos toca esta vez, no, primero tiene que la selección del player pick, así que vamos a ver, que nos toca un player pick de la semana número 23, ojalá, yo quisiera tener a Negola, Marquinhos, o Black, así que vamos a ver, que nos toca, ah, bueno, al menos Crisito, media 84, puede servirnos para algo, Crisito, ah, para quién es mejor, Crisito, o este de aquí, no, Crisito, por la media, por supuesto, vamos a abordar el Crisito, y ahora vamos a comenzar con los grandes, a ver que nos toca esta vez, a ver, a ver, a ver, camina, no camina, no camina, que sea panel al menos, que sea panel, 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 no es panel tampoco, y ahí tenemos los jugadores que nos toca, nada bueno, lamentablemente, vamos a seguir con los siguientes sobres, a ver si se os gustó algo bueno esta vez, ojalá que sí, ojalá que sí, no camina tampoco, aunque sea un panel, para SBC, y ahí viene nuestro primer panel, señores, a este pico 83, ¿no?, el 83 Savage, defensa del Atlético Madrid, la cual ganó hoy día, increíble, oh, nos tocó Fred, bueno, no está mal, ay, 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 ok, seguimos con el Jumbo, el Jumbo, que no toca nunca nada, así que, vamos a darle a todas maneras, a ver, que nos toca, aunque está un panel, un panel para tener más SBC, para poder tener SBC, este es, ¿quién es?, el Promise, no está mal, el 83, bueno, el Promise de 83, la cual, podemos usar SBC, y este se puede vender, este es un sobres que se puede vender, así que, ahorita en los 83 cuestan dinero, así que tal vez la venda, pues son mucho, mucho monedas ahorita, así que podemos sacar la vendita de nuestra red, ok, vámonos con el siguiente sobres, este es un Gold, Gold Pack, vamos a ver, que nos toca, que son 12 artículos, 12 dorados, no camina, pero que sea un panel, por favor, no es panel, lamentablemente no es panel, al menos una media 82, y no una media 79, así que, ahí está, lo que nos tocó, vamos a eliminar esto, que no nos sirve, si se vende, se vende, si no, ni modo, ok, el siguiente, sobre, es un sobre igual que el otro, 12 artículos, 12 dorados, y tenemos otro panel, señores, a ver, que nos toca esta vez, este es, Raúl, bueno, media 84, no está mal, ya tenemos listo, que es media 84, también, así que ya tenemos ahí para, para hacer este, más, más SBC, ya tenemos esa camiseta, seguimos con los sobres, nos quedan cuatro sobres, tres de ellos son los Mega Packs, y el último es el One to Watch garantizado, de, no sé si es de verano o de invierno, más es un One to Watch garantizado, así que, vamos a darle, a ver que nos toca en este, que camina, no camina, wow, pero es un panel, tampoco, wow, y es del locomotiv de Rusia, a ver quién es, y un moldador, y qué más, que nos toca bien este, no hay ningún, ningún cazador, ningún halcón, nada, el siguiente Mega Pack, vamos a darle, esto con un Mega Pack, un Mega Pack, un Mega Pack, que no viene caminante, pero si es panel, si tampoco es panel, no está, darle el siguiente, a ver, a ver, a ver, que nos toca en este, bueno, otra media 82, después de usar, y esto, nada, nada que digas, wow, lo rendemos, hacemos el estudio de Snoop, y se nos viene, ya, nos queda solamente dos sobres, vamos a darle, uy, no quería abrir el One to Watch, y no camina, tampoco, wow, una basura, va a ser una basura, una basura, ah, ya sabía que era una basura, bueno, bueno, se cambió de equipo, wow, bueno, al menos este lo podría usar para hacer otro, para hacer otro, USB-C garantizado, a ver, que nos toca en este, el último Mega Pack, no camina, no tenemos ningún caminante esta semana, la mitad de la noche, ni siquiera otro panel, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, Pedro, a menos si se vende, a lo mejor se vende Pedro, por algo, a ver, a ver, a ver, a ver, un Player Pack, wow, ok, nos tocó repetir esto, ya lo tenemos, este lo podemos ver, este se vende, este ya lo tengo, así que no puedo hacer nada, vamos a poner, oh, ahí está, lo podemos vender, y señores, que más, ah, aquí está, nos tocó un Two Player Pack, bueno, a ver, tal vez uno nunca sabe, aquí me han tocado un poquito, tal vez, así que, es dos dorados y uno único, y no camina, pero al menos que sea un panel, por favor, por favor, no, panel tampoco, bueno, que vamos a hacer, aquí es la suerte, esta semana no hubo tanta suerte, lamentablemente, y bueno, señores, eso es todo por el video, vamos a seguir haciendo más FDCs y abriendo más sobres en esta semana, así que este es el equipo que ahorita estamos, ah, eh, teniendo presente para este FDCs, no sé si fue este fin de semana, vamos a estar bien ocupaditos, pero seguramente la siguiente semana, sí, me tocó Neymar, y Neymar, este, intransferible, en un Player Pick, y también Salah en un Player Pick, lo hace dos semanas, cuando tuvieron los Player Pick, bueno, señores, eso es todo por el video, por favor, denle like, suscríbanse, denle la campanita para que les avise cuando hacemos directos, estamos haciendo directos en las semanas, así que, por favor, compartan, gracias por mirarnos, y bueno, nos vemos en el próximo video, adiós.